Renuncio a esta candidatura porque no estoy dispuesto a prestarme a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso de la República con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de impunidad para funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta. Esto apenta en contra de cualquier propuesta y reforma seria y no hace sino profundizar nuestra crisis y agravar los problemas de los guatemaltecos. En los últimos días se ha especulado mucho sobre mi futuro político y quiero ser muy claro el día de hoy con el pueblo de Guatemala. La única decisión que he tomado es la de renunciar al Partido Patriota. En los próximos días informaré a la población sobre mi futuro político. Hablo de acontecimientos recientes tales como el penoso escándalo del lago de Amacuclán, la grave crisis hospitalaria, las intervenciones en las aduanas, puertos y aeropuertos, intervenciones que como ministro siempre me opusen.